La actriz, Luz María Jerez, se le cuestionó sobre cómo se encuentra laboralmente, luego de que las televisoras quitaran las exclusivas. Espero que haya trabajo, por lo pronto ahí hay un poco de ahorro para la vaca flaca, que eso me da tranquilidad, ¿no? Me costó muchísimo trabajo, me ha costado trabajo todo este cambio que ha habido, sobre todo en Televisa, sí me ha costado trabajo adaptarme, pero me entusiasma, la vida te lo pone, ¿qué haces? Lo tomas, te mueves, ya tengo representante, ya estoy yendo a castings y esperando, es diferente todo, pero seguramente habrá trabajo. Jerez, comenta cómo vive Luto, recientemente por la pérdida de su madre. Pedro se fue, primero se fue mi papá, después murió Pedro ese mismo año y hace poco murió, bueno, no, tampoco también murió mi mamá y amigas muy queridas. La muerte siempre está ahí, ahí está la muerte, nos acompaña y la traemos. Yo digo, los viejos se van porque se tienen que ir, Pedro se fue porque estaba enfermo. Lo vives como toca vivirlo, con muchísimo dolor, con muchísima tristeza, pero la vida, ahora sí, literal, show must go, ¿no? El show tiene que seguir. ¿Será que el duelo por sus seres queridos y la falta de trabajo provocó en la actriz síntomas de depresión? Sí, sí he caído, sí he estado en esos lugares, pero siempre tengo de qué agarrarme, tengo amigas, tengo un mundo espiritual que me sostiene muchísimo, que es lo que más me sostiene. Tengo el trabajo, tengo familia, sí, la muerte de mi mamá fue de las cosas más duras que me ha tocado vivir y la de mi papá y leyendo y en terapia y pidiendo ayuda y los amigos y todo y ya, tampoco, nunca me he tirado a morir de dolor. Yo creo que no se puede juzgar a la gente deprimida, yo no me atrevería siquiera porque hay depresión química, hay depresión natural por pérdidas, yo no me atrevería a meterme ahí. Hay gente que se suicida, entonces es un tema muy delicado, yo todo mi respeto a eso no me atrevo, pero mis depresiones han sido naturales por las circunstancias. Con imágenes de Erick Pérez e información de Omar García, La Cuchara.